Nos encontramos en el hemiciclo del Parlamento de Cantabria. Queremos conocer y queremos saber cuáles son las opiniones, los deseos y los anhelos de los distintos partidos políticos presentes en este hemiciclo durante la presente legislatura 2019-2023. Son cinco las formaciones políticas. En primer lugar vamos a escuchar a Vox. Son dos los diputados que tienen esta formación, que son Armando Blanco y Cristóbal Palacio. ¿Qué es lo que le pide Vox a 2022? Necesitamos una sociedad activa y comprometida con los problemas de Cantabria. Tenemos una sociedad muy capacitada, enormemente formada, que ha desarrollado una enorme capacidad de resistencia durante esta pandemia y que se ha implicado solidariamente con los problemas de sus vecinos. El futuro de Cantabria pasa por una sociedad civil fortalecida, que sea capaz de suplir las deficiencias de sus políticos y que se comprometa en serio con nuestro desarrollo como región. Solo la actitud definida, definitiva y capacitada de nuestros vecinos, de toda la sociedad actuando en uno, apoyando a los colectivos que lo necesiten, va a ser capaz de conseguir el paso adelante que Cantabria necesita. Bueno, pues una vez que hemos escuchado las palabras de Cristóbal Palacio, en cuanto a Ciudadanos se refiere, tiene tres diputados, que son Diego Marañón, Marta García y Félix Álvarez. ¿Qué es lo que le pide a 2022? ¿Qué le pido a este año 2022 lleno de números pares? Pues que le voy a pedir salud, mucha, 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 mucha salud y a partir de ahí pues todo vendrá rodado. Espero que en el año 2022 el virus acabe de estabilizarse o de estacionalizarse, como dicen los científicos, y que podamos pasar página. Deseo que en 2022 haya alguna vacuna esterilizante que no solamente impida que te enfermes, sino que además impida que contagies. ¿Qué le pido a 2022? Que el año que viene, tal día como hoy, pueda estar yo delante de esta cámara, diciéndole que le pido al 2023. Y le pido también muchos buenos momentos, muchos buenos momentos que podamos compartir todos. Le pido sonrisas, le pido amabilidad, le pido tranquilidad y le pido seguridad. Así que con esto creo que es más que suficiente, ¿no? No hay que ser tampoco muy egoístas y pedirle demasiado. Salud, alegría y tranquilidad. Y que el año que viene, tal día como hoy, nos veamos repartiendo otra vez deseos para 2023 y podamos afirmar que 2022 se ha portado bien. Bueno, y junto a Vox y Ciudadanos, el Partido Popular forma lo que es la oposición al equipo de gobierno. María José Saez de Buruaga es la presidenta de esta formación política presente aquí en este Parlamento de Cantabria, pero su portavoce, Íñigo Fernández. ¿Qué es lo que le pide el Partido Popular a 2022? ¿Qué le pido a 2022? Yo creo que es lo que pide toda la sociedad, lo que pide todo el mundo, que pasemos por fin esta pandemia y empecemos a recuperar la normalidad de verdad, porque creo que estamos todos muy cansados y yo diría que agotados de tanta restricción, de tanta mascarilla, de tanta reserva como nos ha impuesto este virus. A ver si es verdad, a ver si aunque estos días son de muchos contagios, empezamos a normalizar la situación y empezamos a asumir esta enfermedad como una más que no nos tenga en jaque, como nos ha venido teniendo durante los casi dos últimos años. Y en lo político, pues si efectivamente recuperamos la normalidad en nuestras vidas, pues yo lo que espero es que Cantabria haga un buen uso de ese dinero que va a llegar de Europa. No tiene pinta, porque parece que el gobierno de Cantabria no tiene las ideas claras, no tiene los proyectos trabajados, no tiene muy claro qué hacer con esos recursos, pero nosotros estamos aquí también para decirle al gobierno en ocasiones qué es lo que tiene que hacer si no sabe cómo es el caso, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, y ya que hemos escuchado a la oposición, nos quedan los dos partidos que forman el bipartito en este Parlamento de Cantabria, como son el Partido Socialista y el Partido Regionalista de Cantabria. Precisamente vamos a escuchar a su portavoz, a Pedro Hernando, qué es lo que le pide a 2022. Para este año 2022, fundamentalmente vamos a pedir los regionalistas salud para todos. Salud para que el COVID esté dando sus últimos coletazos y salud para afrontar lo que tiene que ser el año del crecimiento, el año de la recuperación, el año del desarrollo de nuestra comunidad autónoma, el año que el gobierno va a contar con más dinero para invertir, con más dinero para proyectos sociales, con más dinero para educación, con más dinero para industria y, en definitiva, con todas las cantidades económicas que les va a dar este presupuesto, con todas las cantidades económicas que les va a aportar la iniciativa privada y que tienen que llevar a Cantabria a ese proceso de recuperación que ya hemos comenzado, a ese espacio positivo en el que empezamos a adentrarnos en este año 2022 y que tiene que ser el punto y final de esta crisis que ya se alarga demasiado tiempo y en la que estamos todos luchando para irla poco a poco sobrepasando. En ese sentido, el mensaje es un mensaje optimista, es un mensaje de positividad, es un mensaje de pensar que el presupuesto es algo muy importante y que el gobierno está haciendo bien las cosas para poder aplicar esas políticas. Yo espero que el mensaje de diciembre de 2022 sea simplemente el mensaje de haber cumplido con este deseo, el mensaje de que todos estemos bien de salud, de que Cantabria haya crecido económicamente y de que tengamos unos servicios públicos mejores y de calidad. Bueno, y una vez que hemos escuchado las palabras de Pedro Hernando vamos a escuchar seguidamente a Noelia Cobo que es la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cantabria que, como decimos, junto al Partido Regionalista de Cantabria es el partido en el gobierno. ¿Qué es lo que le pide el Partido Socialista a 2022? Dejamos atrás un 2021 terriblemente complicado y marcado por la vacunación como punto de inflexión y por delante tenemos una recuperación fuerte que nos permite mirar al futuro con esperanza. Mi deseo para 2022 es que Cantabria siga avanzando en igualdad y justicia social que no haya más víctimas de violencia de género que no haya discriminación de ningún tipo que se respeten los derechos de las personas LGTBI que nuestros jóvenes tengan trabajo un futuro laboral en nuestra tierra si así lo desean que nuestros mayores vean fortalecidas sus pensiones que las personas que tengan empleo o un negocio puedan vivir con tranquilidad su presente y su futuro que nuestros sanitarios sigan cuidando de nosotros y nosotros de ellos protegiendo el sistema público de salud que las escuelas sigan teniendo los mejores maestros y recreos alegres y por supuesto que podamos de una vez por todas derrotar la pandemia en esa tranquilidad y en ese deseo y desde luego que juntos y con esa confianza de que juntos y juntas lo haremos posible y con la seguridad de que unidos seremos y saldremos más fuerte de esta crisis por lo tanto mis mejores deseos para un 2022 lleno de salud de trabajo de esperanza y de compromiso Una vez que hemos escuchado las palabras de los cinco portavoces políticos en el Parlamento de Cantabria lo que forma el arco parlamentario vamos a escuchar las palabras de Joaquín Gómez que es el presidente del Parlamento de Cantabria que ha tenido durante el presente año 2021 una actitud comedida ha tenido una actitud escuchante y sobre todo y ante todo una actitud participativa en todos y cada uno de los elementos y de los aspectos que se han dilucidado durante este presente año 2021 lo poco que nos queda aquí en el Parlamento de Cantabria esa actitud participativa le ha llevado a tener una opinión favorable acerca de qué es lo que se ha hecho y cuál ha sido su trabajo durante lo que llevamos de legislatura Estos son sus deseos para 2022 Joaquín Gómez presidente del Parlamento de Cantabria Mi deseo para 2022 es que impere el diálogo y la concordia en el debate político que todos los partidos seamos capaces de alcanzar acuerdos sobre todo para frenar esta tremenda ola de pandemia que es el COVID sobre todo que no haya más víctimas de violencia de género y que haya más empleo y salarios dignos para los trabajadores Hemos escuchado las palabras de los distintos grupos políticos presentes en este arco parlamentario y también la de su presidente vamos a escuchar seguidamente qué es lo que pide el gobierno de Cantabria para 2022 y lo vamos a hacer de la voz y de la palabra de su vicepresidente de Pablo Zuluaga que tanta actividad ha tenido durante el presente año 2021 ¿qué es lo que pide a 2022? Cerramos un año 2021 que ha sido especialmente complejo lo arrancábamos con una campaña de vacunación ilusionante una campaña de vacunación que nos ha permitido protegernos y salvar vidas en Cantabria por encima de la media y ahora afrontamos un año 2022 especialmente ilusionados con ganas sabiendo que venimos con los deberes hechos un año 2022 que nos va a permitir por fin ver cómo se hacen realidad algunos proyectos que Cantabria lleva esperando durante décadas la llegada de la unidad de prototerapia en la lucha contra el cáncer al hospital universitario Marqués de Valdecilla volverá a poner a la vanguardia a nuestro hospital público bandera de la sanidad de Cantabria la llegada del nuevo MUPAC ese inicio tan necesario de unas obras en los solares de Puerto Chico en Santander que por fin dotarán de una sede digna a la mejor colección de arte mueble de arte rupestre de España y de toda Europa nos va a permitir salir adelante con fuerza sabiendo que los fondos de recuperación europea son una oportunidad para crecer para generar empleo en lo urbano y en lo rural y creo que Cantabria va a tener un año 2022 especialmente bueno viendo cómo esos proyectos que lanzamos son maduros salen adelante generan empleo y nos permiten crecer y por nuestra parte muchas gracias por haber estado ahí durante todo este año 2021 que todas las ilusiones y los deseos para todos ustedes se conviertan en realidad y sobre todo que digamos adiós a la pandemia muchas gracias